Seis años después de la primera y temprana obra orquestal de Weber, Im Sommerwind, fue compuesto el fragmento que vamos a escuchar inmediatamente de la última composición orquestal de Mahler, la décima sinfonía. Esta sinfonía iba a tener cinco movimientos, pero sólo el primero de ellos, el arayo, fue elaborado casi en su totalidad por Gustav Mahler. Un año antes de su muerte, el compositor se encontraba en un estado de emergencia física y emocional. Tenía un problema cardíaco y tuvo que temer perder a su esposa Alma por culpa del joven arquitecto Walter Gropius. Sigmund Freud debía ayudar y recibió al compositor como cliente en Holanda, pero también tomó su propia profesión como una salida para sus miedos y sospechas existenciales. Los bocetos de la décima sinfonía contienen muchos comentarios que hacen referencia a la crisis. Piedad, oh Dios mío, vivo para ti, movil para ti, destruirme, que no soy yo. Escuchamos ya el adagio primer movimiento de la sinfonía número 10 de Gustav Mahler. La sinfónica de la Südbeer Rundfunk está dirigida por Michael Sanderling. ¡Gracias! ¡Gracias! La sinfónica de la Südbeer Rundfunk está dirigida por Michael Sanderling. La sinfónica de la Südbeer Rundfunk está dirigida por Michael Sanderling. La sinfónica de la Südbeer Rundfunk está dirigida por Michael Sanderling. La sinfónica de la Südbeer Rundfunk está dirigida por Michael Sanderling. La sinfónica de la Südbeer Rundfunk está dirigida por Michael Sanderling. La sinfónica de la Südbeer Rundfunk está dirigida por Michael Sanderling. ¡Gracias! 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 Era el adagio de la Sinfonía Número 10 en Fase Sostenido Mayor de Gustav Mahler, la Orquesta Sinfónica de la Südbes yogünfunk estuvo dirigida por Michele Sanderling. Con esto concluye nuestra transmisión en directo por la SWR II y nos despedimos de la Concert House de Friburgo, así como de los oyentes de la MDR y de las emisoras afiliadas a la Unión Europea de Radiotelevisión. En la toma de sonido y producción estuvieron Tobias Hoff y Klaus Vita Gese, junto con los técnicos Tobias Reine, Volker Neumann y Uwe Strack, que proporcionaron la transmisión. Lidia Jeske estuvo ante el micrófono. Lidia Jeske